Buenos días, yo soy Luis Alfonso González, de aquí la vereda Chuspas. No sé para qué invertimos plata en el repoblamiento, en el tiempo que nos gastamos. Si vamos a ver estas mortandades seguido. Esta es la primera de este año. Mínimo, mínimo son dos o tres más. Siempre ha sido así todos los años, entonces para qué gastamos tiempo y dinero en algo que estamos perdiendo el tiempo. No estamos haciendo absolutamente nada. Invertámoslo en otra cosa, no en esto, porque mire, pichera para los chulos. Y cada día más la gente pobre con hambre. Gracias.